La Alianza del Pacífico estará liderada en el futuro por 600 jóvenes de México, Chile, Perú y Colombia que se reunieron en Cali para intercambiar sus experiencias, mientras las 41 empresas que los patrocinan estudiaban cómo darles empleo de aprendices. El tercer encuentro de la Alianza del Pacífico esta semana reunió a más de 600 jóvenes de México, Chile, Perú y Colombia, los cuatro países que hacen parte de esta coalición por el interés de las empresas privadas de integrar jóvenes en el conjunto de la sociedad mediante la generación de empleo y asumir el reto de empleabilidad juvenil establecido el año anterior. Tenemos 40 socios, 40 empresas, 41 con nosotros, que se suman para dar oportunidades concretas a 30.000 jóvenes de la Alianza del Pacífico. Cuando hablo de oportunidades concretas son puestos de trabajo fijo. Los participantes que hicieron parte de este encuentro vivieron una jornada de experiencias académicas y aprendizaje de la mano de expertos del sector laboral, innovación y emprendimiento y sueñan con hacer parte de estas multinacionales en menos de dos años. En el año 2020 vamos a proponer estos 30.000 puestos de trabajo. Esto casi dobla el compromiso que tuvimos el año pasado en Santiago de Chile. Entonces tenemos más empresas, se suman empresas colombianas y vamos a tener más impacto. Otro de los temas coyunturales de este encuentro es el cambio que la tecnología propone y que combina la inteligencia artificial, la robótica, el internet de las cosas, entre otras herramientas que esta nueva generación podría manejar con facilidad. Y esto requiere cuestionarse permanentemente y ser capaces de enfocar nuevas tecnologías, nuevas ideas y tener más velocidad en el cambio. No hay mejor forma de enfocarlo que en contratando a la nueva generación de los jóvenes. Un compromiso de la Alianza del Pacífico y de las empresas que hacen parte de esta asociación para cumplirles a los jóvenes. ¡Gracias!